Hola, yo soy Mariana Villanueva, me conocen como Haku, soy artista gráfica. Estamos aquí en el festival en Cuernavaca. Mi trabajo en general maneja mucho el tema de la muerte, la naturaleza y la vida. También de pronto involucro elementos de la cultura popular mexicana y prehispánica. Y mi más reciente proyecto fue hacer el arte promocional para el videojuego Gears of War. Fue un trabajo tanto para Xbox Internacional como Xbox México. Y representó un reto porque era interpretar a mi estilo lo que para mi era el videojuego. Tuve libertad creativa, nada más las condiciones eran involucrar el logo, las armas representativas que son las Lancers. Y de ahí yo ya me inspiré en algunos personajes, implementé cráneos. Mi técnica en general es grafito. Creo que lo que se necesita sería tener mucha paciencia y confianza en sí mismos. Constantemente estar trabajando y ser disciplinados. Abrirse a nuevos panoramas, estar al tanto de mucha información para que también pueda tener un flujo de ideas. Tener muchos referentes visuales también para que te puedan usarlos como inspiración. Creo que es un evento en el cual uno recibe mucho apoyo. Escuchando mucho las historias que tiene cada artista, cuál fue su proceso. También tú mismo puedes presentar tu trabajo. Ojalá que sigan haciendo este tipo de promociones, este tipo de apoyos. En Facebook me pueden encontrar como Mariana Villanueva Jaku. En Instagram como arrobajacunita. Y en Twitter como arrobajacunita1. Richie, en Instagram como arrobajacunita1. Bona. Rav eveningsen 2, por fin. A continuación de la музыación 4. Pintura de 44ť 2. Ciencias. Gracias por ver el video.